Hola, buenos días a todos. Dentro del programa de seminarios que organiza el Centro de Investigación Operativa tenemos hoy el placer de presentaros al profesor Vicente León Carrión de la Universidad de Valencia, es capitolático del Departamento de Matemática para la Economía de la Empresa y si hay algo que caracteriza a Vicente podríamos decir que es la gran versatilidad que tiene en todo lo que es su campo de investigación. Estudió como especialidad de astronomía y mecánica, hizo la tesis en física teórica, posteriormente entró en un departamento de la Facultad de Economía y de ahí que redirigiera su interés en investigación de la área de la investigación operativa, sin dejar otras muchas, como su pasión en la música, él es músico, también trabaja, es de lo que más te apasiona últimamente en matemáticas y música y bueno, ha dirigido 15 tesis, tiene más de 100 artículos publicados en revistas de impacto, de la área de investigación operativa, hoy nos va a hablar dentro de la lógica fácil, pero también ha hecho cosas en la economía de carteras, de muchos problemas de investigación operativa y bueno, vamos a dejar de hoy para ver qué nos cuenta. Es también académico de la academia de economistas, con lo que quiero decir que realmente es una persona que entiende de múltiples y diversos temas y además en profundidad, así que es una suerte tenerlo hoy aquí para que nos hable de uno de sus temas de investigación. Muchas gracias. Bueno, la parte importante es que Inma y yo nos conocemos desde que empezamos primero de la Facultad de Matemáticas, hace muchos años que lo digo para que lo calculéis, pero hace muchos, muchos años que nos conocemos. A ver, el título es casi un abstract, ya lo veis que luego lo voy a usar, y es verdad que hay un error con la Universidad de Oviedo y es la costumbre, porque últimamente casi todo lo que hago, lo hago con la compañera de la Universidad de Oviedo como gente de allí. Entonces, ya mi costumbre es con la Universidad de Oviedo y lo que venga, pero pienso en el escudo. Pues no, está vuestro escudo, pero la Universidad está en roña. El dibujo era porque se trataba de elegir alternativas y puse el mensaje de que elegir alternativas impresionismo y no sé qué más puse a la ciudad y hizo ese dibujo, así bosque, puse el centro de bosque. Claro que no es feo el dibujo, ¿sabes? De hecho yo no sabría pintar eso, pero entonces, ahí estamos. Bien, a ver, si nos fijamos en el título, hay como tres partes y voy a hablar un poco de las tres partes. De la de optimización, multicriterio, TOPSIS, de análisis de eficiencia y de los grafasis, poco, evidentemente de cada cosa, y faltaría más, en otro orden. Quiero decir, voy a empezar por la lógica fácil, luego hablaré un poquito de análisis, o sea, de idea, y luego de optimización multicriterio. Y por último, veremos una aplicación. El plural es bonito porque si le digo más de palabras, pero no creo que me dé el tiempo a hacer nada. Bien, vamos a ver. En lógica fácil, lo digo, por los que estéis viendo también aquí a la parte de la izquierda, voy a aprender en qué trozo se va a hacer. A ver, en lógica fácil, yo no sé si estáis acostumbrados vosotros o no a la lógica fácil, pero esta lógica lo que hace es, en lugar de sí o no, de la lógica moderada, lo que hace es que entre sí y el no cabe todo. Es decir, entre el 0 y el 1 hay toda una escala de grises, cualquier número que vayan a tener. ¿Vale? Es decir, la lógica fácil. Se llama lógica borrosa, difusa, yo le llamo fácil directamente y así no lo que está. ¿Vale? Bien. ¿Cuándo se inicia la lógica fácil? Es que esto es la manera, digamos, canónica de empezar. Pues parece ser que a finales del siglo XIX, Lukasiewicz hizo una lógica de verdad que en lugar de ser sí o no, había un valor intermedio. Sí, no, había un valor intermedio, pero la lógica de tres elementos. Más tarde, en los años 30, aparecen lógicas multivaluadas que utilizaban números racionales entre el 0 y el 1. A ver, no es casualidad que sean los años 30, porque en el año 27, justo en el 27, aparece la publicación del principio de septiembre de Heisenberg. Es decir, aquello hizo que se tambaleara muchísimo más la ciencia de lo que pensamos. Aquello es decir, por mucho que usted busque dónde está situada la partícula y a la vez qué velocidad tiene, no se puede. Si sé mucho de una cosa, no sé mucho de la otra. Las dos cosas a la vez no las puedo saber. Eso hizo que realmente cambiase mucho el paráctima de la ciencia y dijera, esto ya no es una cuestión de ponerle mucho interés y entonces me saldrá, por mucho que me pongas es imposible. Entonces, eso hizo pensar, bueno, hay una incertidumbre que es inherente a la propia naturaleza y ese en septiembre no podemos, nunca desprendemos de ella. Entonces, consiste en saber trabajarla y adelante. Entonces, es normal que en los años 30, cuando la gente empieza a preocuparse por esos temas. Un poco más tarde, Blank y Exacto y Wenger hacen ya cosas un poco más, ya no eran muy pronocionales, ya cambian otros valores, pero el trabajo de verdad, el que de verdad revolucionó todo, es del año 65, que es de Los Tizadej, que nació en Azerbaiyán. Murió hace poco, murió con 96 años, hace muy poco, y su cara es esta. Este señor es ingeniero matemático y consiguió, al principio, muy poco respaldo, porque todo el mundo lo criticaba, porque de hecho decían que no era una manera de cubierta hacia probabilidad, cosa que no es verdad y mentira. Lo cierto es que no se piensa igual, es conceptualmente otra cosa, nada de bueno ni de malo en la boca. Y de hecho, nunca, él jamás reunió de trabajar en probabilidad, porque era lo que había trabajado siempre. Sin embargo, cuando no tenía sentido aplicar esta probabilidad, no podía usarla. Bien, pues, la idea de la lógica FASI es proporcionar las bases del razonamiento aproximado con premisas imprecisas. Es decir, si mi hija estaba llenando de preguntar, ¿hace frío? La verdad es que sí, yo digo, sí, no hace falta que le diga, hace 7,2 grados. Si no, con que le diga, sí, sabe que es el tiempo de ropa. Vale, pues, esa expresión lingüística es suficiente para informar. Pues, así funcionamos en la vida real, así es como pensamos. No es necesario recurrir siempre a estimaciones numéricas, que a veces no sirven, la estimación pública. Luego, el pensamiento humano utiliza etiquetas lingüísticas, y las personas utilizamos valores de verdad que no son tan rígidos como un verdadero o falso. Por ejemplo, es muy, es muy, cualquiera de nosotros, cuando se nos pregunta algo, decimos sí o no, pero muchas veces tenemos que decir un sí, ese no es un sí. Es un sí, pero un poco menos del sí de verdad. Bueno, pues, todo eso, si de verdad queremos hacer una ciencia aplicada en la que intervengan decisiones humanas, necesitamos poder reflejarlo en la ciencia, si no, lo tenemos un poco complicado para hacerlo. Bien, bueno, pues, ¿en qué consiste? Ya os digo, es una pincelada, es una lógica fácil, que es una lógica de la tiempo. ¿En qué consiste esta lógica? Bueno, pues, en matemáticas clásicas, la metodológica booleana, un elemento o pertenece a un conjunto o no pertenece a un conjunto. Si pertenece a un uno, si no pertenece a un cero. Descubierto en la base es la función característica de los conjuntos, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Pues yo puedo cambiar esta función característica de los conjuntos, y un elemento puede pertenecer a un conjunto, pero con un cierto grado, ¿vale? Es decir, entre cero y uno puede pertenecer con cero con ocho y no pertenecer con cero con tres. Es decir, esto se llama, en el largo principio de verdad graduada, es decir, es cierto en un cierto grado y es falso en un cierto grado, no hay ninguna dificultad de manejar esto. Esto, desde el punto de vista aritmético y de relaciones y de propiedades, modifica mucho las matemáticas de siempre, ¿vale? ¿Cómo se...? ¿Cuáles son los elementos con los que se trabajan con esta lógica? Se llaman conjuntos FASI, y lo que hacen es lo siguiente. Yo tengo el... Cada elemento tiene asociado su grado de verdad, lo que se llama grado de pertenencia, ¿vale? Entonces, sería un conjunto FASI, es esto de aquí, un conjunto de pares ordenados, donde tengo aquí el elemento y aquí su grado de verdad, ¿vale? ¿Cómo se trabaja en la práctica con los conjuntos estos? Claro, estos conjuntos dificultan mucho, mucho la operatividad y hacen que, bueno, hubiese problemas computacionales serios. Entonces, ¿qué es eso? Eso sería decir, vale, imaginaos que digo, yo quiero que me resuelvas un problema, sea lo que sea, que el grado de verdad, lo que vas a decir, al menos, sea de un 75%. Eso quiere decir que ya me he quedado, de todas las posibilidades para esa verdad, digo que, como mínimo, aquí se pondría 0.75, es decir, me quedo solo con los elementos cuya verdad es mayor o igual que 0.75, ¿vale? Esto sería lo que se denomina alfa corte. Alfa sería 0.75 corte, en realidad, solo los elementos se me interesan. En realidad, es mucho más, porque se suele trabajar con intervalos, en realidad. Los humanos trabajan muy bien, los humanos y las máquinas, trabajan muy bien con intervalos, mal o peor, con todo el conjunto. Entonces, se suele trabajar intervalo a intervalo, ¿por qué? Pues porque, bueno, esto es un problema de fuentes. Tendríamos que la unión de todos los intervalos merece el conjunto. Si vemos el dibujo, voy aquí, mirad, imaginaos que tengo este dibujo, si yo considero todos los intervalos en vertical, abrimos todos los intervalos y luego, veis, ¿vale? Un número borroso, es que no he saltado para que digáis eso, llamamos número fácil a un conjunto convexo, conjunción de pertenencia continua a trozos, y que, al menos, en algún momento, hay algún elemento del que no rumbo, ¿vale? ¿Por qué se exige todo esto a los conjuntos al número fácil? Por comodidad. O sea, para que podamos trabajar de alguna manera. ¿Es necesario trabajar con eso? No. Como hay muchos autores que quitan la dos hipótesis. Un número fácil es cualquier manera de representar un número del que no tengo certeza, ¿vale? Pero tiene que haber, eso sí, una función de pertenencia, una función que me dice el grado de verdad. Si no está esa función de pertenencia, también estaríamos hablando de incertidumbre, pero de otra. Esa es la diferencia entre, digo, por si le he solo visado, fácil es cuando hay una función de pertenencia, soft computing es cuando no necesariamente hay una función de pertenencia, ¿vale? Si la hay, también sería soft computing, pero si no la hay, estaríamos en otro caso. Bien. De los números FASI hay unos muy concretos, muy estudiados, que son los números L de FASI, que tienen una función por aquí, otra función por aquí y arriba una meseta, ¿vale? Si la meseta fuera un único punto, pues tendría forma de triángulo raro, ¿vale? Y si son casos particulares, ¿vale? Cuando todo, si esto fuera una función lineal, si esto fuera una función lineal, pues sería un tapecio. Y en los puntos originales se le llamaba tapecio. Si fuera solo un punto, sería un triángulo triangular, ¿vale? O sea que tampoco tiene mucho misterio. Hay funciones de pertenencia, pues tantas como uno quiera crear, pero ¿a cuáles se suele recurrir normalmente? A este estilo, porque son las más habituales. De hecho, lo más habitual es trabajar con trapecios o con triángulos. ¿Por qué? Porque fijaos en una cosa, ahí tienes la función de pertenencia de cada uno de ellos. Si se trabajara, o sea, si yo represento, es verdad, de esta manera, que es prácticamente un dato mal, o es un dato mal, si yo represento esto, ¿qué ocurre? Que en el fondo sé demasiado de esa incertidumbre. Entonces, hay incertidumbre, pero cuando no sé lo que hago, es decir, cuando tú preguntas en una empresa, le preguntas a una persona, descríbame aquí de lo que no tiene dinero. Le dicen, pues como muy poco esto, como muy solo otro, está dando esto. Y a mí lo que me gustaría es esto. O sea, me han descrito prácticamente sin querer un tapecio. Entonces, es muy fácil construir un tapecio. A partir de muy poca información, no es tan fácil construir esas dos. Que habría que tener, hacer simulación o hacer alguna cosa que te permitiese describirlo de esa forma, ¿vale? Bien. Hasta ahí un poco me he descrito de fase. Quedaos con la idea de alfa corte y quedaos con la idea de conjuntos en los que hay una incertidumbre. Por cierto, si la función de pertenencia fuese probabilística, no pasaría nada. No dejaría de ser una función de pertenencia. Es un caso particular, ¿vale? Lo digo porque en absoluto son los dos que estén en contradicción. Bueno, estos dos señores, yo también lo digo por José Luis y por Bisma, estos dos señores nos hemos trabajado mucho los cuatro que estamos aquí y, claro, yo tengo la cara. Entonces, pero es que se ve que está así. Es muy mayor. Eso está grabando Dios. Eso es muy mayor, pero es fácil. Bueno, este es Cao, este es Liu. Cao tiene lo que Vidalis en investigación operativa. O sea, es increíble su producción. Entonces, voy a hablar de modelos de eficiencia justamente basándome en un trabajo original de ellos que está citado cerca de 15 veces en artículo 1.0. O sea, muy citado. Entonces, este se tiene que ser el profesor del otro, pero ya os digo, es que no se nota mucho la diferencia de la idea. Bien. Los trabajos, este es el que trabajábamos nosotros cuatro, ¿sabes? Ah, y que, claro, que sí, que tiene cosas de estar. Este es el que trabajábamos nosotros cuatro, pero luego tienen todos los ciberales, o sea, de cosas de vida, ¿vale? El último ya es del Liu solo, pero está en mi empresa. No, digo, porque se queda muy mayor, no quiero. ¿Vale? Bien. Este es, a ver, DDA me parece un poco, me parecería insultante venir aquí a este departamento y contar cosas de DDA, cuando resulta que si yo he trabajado con la vida de DDA fue porque empecé aquí trabajando con gente de aquí, que sabéis, seguro, más que yo. Entonces, vamos a partir de ese modelo, que es el que parte de ello, que es el efecto, y a partir de ese modelo, ¿qué es lo que dicen? Lo digo porque todo el mundo sí sabe lo que se llama. Entonces, tengo unos, ahora voy a, te he dicho que no lo voy a usar, ya me he usado, ya me he entrado, porque es que si toco se me vuelve loco esto. Bueno, da igual, no. Estos serían los inputs, los X sub J, los outputs son los I sub IK y hay M de M1, ¿vale? Bueno, pues el modelo, ¿qué hacen ellos? Caos y yo, pegamos con los anteriores. Lo que hacen es, suponemos que tanto los inputs como los outputs son inciertos, son números de los que no tengo confianza en el valor que me dan, sino que puede haber un más menos. Podría ser un intervalo, bueno, no podría ser un intervalo, pero también podría ser un conjunto dibujado así. En principio, tengo dudas de la certeza de esos valores. Bien. Bueno, pues describen un modelo que aparentemente es el mismo, solo que le han puesto arriba de cada uno, de cada uno, una tilde. Ah, no te lo me he dejado malo. Le han puesto una tilde encima de cada uno, ¿vale? Entonces, vale, muy bonito. Conceptualmente ya lo tengo. Todo puede ser fácil. Y ahora, ¿qué? ¿Cómo se resuelve? Bueno, pues lo dan ellos en el artículo, que sería, vamos a hacerlo alfa corte, alfa corte. O sea, yo tengo los inputs, ahí he cogido el M, tengo un input, los inputs los tengo por intervalo, o sea, para un alfa concreto me daría un intervalo, tanto el input como el output, y los modelos que tengo que resolver son estos. Y ojo, porque aquí está la idea, la idea de lo que voy a contar luego. ¿Qué es lo que hacen ellos? Dicen, vamos a ver, yo me voy a coger al, a una DM concreta, me voy a poner en el caso más desfavorable, que es lo peor que podría pasar a esta DM. Y esto me va a dar este problema de aquí, me va a decir cuál sería el score más bajo que podría obtener para esa DM. ¿Vale? El otro por el contrario, o sea, situar en el caso más favorable para esa DM. ¿Cuál sería el score más alto que yo podría conseguir para esa DM? Entonces, ¿qué me está dando en realidad? Me está dando esto, me está dando un intervalo para ese alfa de score de eficiencia, ¿vale? Me daría el mínimo y el máximo para ese valor concreto de verdad. ¿Vale? Bien. Esto, claro, visto así, parece poco de A, pero visto así, son modelos de A, normales y corrientes, donde la L es lo más bajo, la U es lo más alto, y sencillamente se trata de resolver, no sé si así, que no tiene más misterio, que resolver esos modelos, esos dos modelos, uno te daría el mínimo y otro el máximo, y nos daría un intervalo. Bien. ¿Qué hacen ellos luego? A ver si estoy en este caso. Vale. ¿Qué hacen ellos luego? Lo digo porque fijaos que hay un problema aquí, y es que en los modelos de A, repito, si lo sabéis seguro mejor que yo, lo importante en ese tipo de modelos de A, lo importante es que me dé 1 o no me dé 1, 3 o no me dé 1, no todo lo demás. Lo que buscan cada uno en realidad es, dado que ellos parten de DEA, pero no hacen exactamente eso, sí que luego se permiten ordenar cosas, pero no definen lo que es la eficiencia de un modelo fácil, no la definen. De hecho, nuestro artículo está muy citado porque definimos lo que consideramos que es la eficiencia fácil, cosa que ellos nos atuyeran, cosa que, al menos de nuestro, que es la eficiencia fácil, por eso lo citan. Siempre cuando citan nuestro artículo es por la eficiencia fácil, porque nadie lo decide ser todos nosotros. Entonces, ¿vale? No lo voy a citar porque no, es un artículo nuestro, pero que somos de los pocos que defienden la eficiencia fácil. Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo fácil, fácil, sería, tengo 4 DEUS, ABCD, y tengo un solo input y un solo output, ¿vale? Es el modelo que hace DEUS en su trabajo. Entonces, fijaos, aquí tengo un número, son números triangulares, y el primer triangular tiene 11 como mínimo, 14 como máximo, y en el 12 está el vértice del triángulo. Este es la PCD, 45-55 es la base, y la de arriba sería, la meseta sería 47-52, ¿vale? Aquí os escribo, luego, por supuesto, podéis, aquí se va a quedar la transparencia, para lo que voy a decir, lo que necesito. Aquí os escribo los alfacortes, que serían estos de aquí, y el output lo mismo, ¿vale? Fijaos que no hay problema con estos modelos en que un output o un input sea fijo, es decir, que sea completamente creíble. Sé que es 10, pues si el 10 es 10, no tengo por qué dudar de él, este output es 10, ¿vale? De ninguna pena. Y aquí, sin embargo, vuelven a ser trapecios, ¿vale? Pues resolvemos el problema, y crééroslo, nos da eso para cada alfa lo partido en 11 trocitos. De hecho, eso se usa tanto en FASI que ya le hagan la solución de negadaria, en el plan de nombre, pero lo tengo con usted, ¿sí? Entonces, lo hacen así y va dando intervalos, ¿vale? Entonces, yo lo veo mejor con gráfico, creo que en la siguiente sí. Vale, esto sería en realidad el gráfico, de cada una de ellas. A ver, está claro que la 1, pero que la A era aquí. Siempre la 1, o sea, esa sería eficiente en el sentido escrito de la palabra clásico, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre con esta? Pues esta, cuidado, porque en un momento dado empieza a ser 1, ¿vale? Estas son diferentes. Entonces, ellos lo que hacen es un método que es... No voy a entrar porque no quiero ir por ahí. Ellos hacen un método que se llama The Chain of Claim, que es un poco estadístico. Es decir, si uno siempre es 1, va a estar delante de uno que empieza a ser 1 a partir de cierta cantidad, y hace una especie de porcentaje de cuantas veces es 1. El método está escrito ahí arriba, la C debería estar igual, ¿vale? Bien, hace eso, y entonces la ordenación es la que había. Bien, la A era la que tenía siempre 1, la B, la siguiente es la D, que es la que tenía 1 a partir de cierta cantidad, y las otras se distribuían así, ¿vale? Que era así, la ordenación. Bien. Bueno, ¿qué me interesa? Pues la idea de meter a por lo mejor y lo peor de cada 1, ¿vale? Bueno, pues vamos ahora a la parte que, digamos, de la que más se trabaja, obviamente, y sería lo que tiene que ver con la decisión multiscripte. Vamos a ver. Hay un método muy fácil, que es el que os voy a contar, que es el método DOCSIS, que es realmente muy intuitivo y muy fácil. Y los autores, curiosamente, yo no lo sabía en su día, también eran, había publicado antes en FASI que en Multiliterio, entonces que no era tan raro que me llamara, o sea, que a los que me tengo en FASI me llamara a TCSB, pues porque venían de ahí. Pero no parece que sea FASI, pero luego va a ser. A ver, ¿qué es lo que tenemos en realidad? Imaginaos que tengo un conjunto de alternativas, unas cuantas alternativas, ¿vale? Y tengo unos cuantos criterios en donde está evaluación alternativa. Mi idea es ordenar las alternativas para ver para estar mejor, para estar mejor y así. Esa idea es un poco la que persiguen, sobre todo, muchísimos, muchísimos que trabajan con ciencia, o sea, con un método mental, incluso cuando hacemos de los DEA. Están buscando ordenar a partir del DEA, o sea, más que cuestionar, pero bueno, acaban añadiendo métodos para poder ordenar a partir de eficiencia. Vale, entonces, ordenar alternativas es muy útil. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo tengo cada alternativa valorada en cada uno de los criterios, ¿vale? Primer paso. Segundo paso, se normaliza. Es importante normalizarlo porque cada una, cada una viene por donde viene. Tercero, se pondera cada criterio, se da un peso a cada uno de los criterios. Tercero, se calcula la mejor solución ideal posible y la peor solución ideal posible, que es la anti-ideal. Y donde tengo esto, lo que hago es medir la distancia de cada alternativa al ideal y de cada alternativa al anti-ideal. ¿Vale? Y con un cociente me saldrá. Voy a hacer un ejemplo y se ve muy fácil. Imaginaos que tengo cinco alternativas, esas de ahí, que están y dos piperios para poder dibujar. Aunque algún referir pide, por ejemplo, si tengo un poco, porque le pidieron a Ramón que dibujase, que por favor dibujase una frontera eficiente que había hecho con DEA, de 10 inputs y de... Claro, claro. Entonces, no sé cómo contestó, pero contestó. A ver, tenemos estas cinco alternativas y valorarlas en los criterios. Paso siguiente, las normalizamos. Las pasamos a 0, 1. Por cierto, normalizar, lo digo porque si alguno se cuide esta vista, lo de normalizar en realidad, cuidado, normalizar no es solo tipificado. No, 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 no. Pero es que hay gente que se llama a normalizar a eso, ¿vale? Entonces, normalizar es cualquier operación que te lleva a un rango concreto y te quita los unidades. Eso es normalizar. ¿Qué pasa? Que hay unos que usan muchísimo más que otros, ¿vale? Sigo. ¿Qué he estado haciendo? Vale. Ponemos unos pesos, que no me acuerdo cuáles eran... Sí, 0,4 en el primero y 0,6 al segundo. Ponemos unos pesos y ahora ya lo que hacemos es... Fijaos, voy a ver... Tengo aquí... ¿Qué es lo peor que puede pasar aquí? Pues lo peor para abscisas es esto, ya que tiene acílico. Y lo peor para ordenadas es la de A4, pues ese que no existe, es la cipticia, es el anti-ideal. ¿Qué es lo mejor? Lo más alto que tengo es esto y lo más para allá que tengo es esto. Esa es la idea, ¿vale? Luego ya tengo ideal, tengo la idea ideal y ahora ya se trata sencillamente de calcular distancias. ¿Vale? Calculo distancias de cada alternativa a la ideal y cada alternativa a la idea ideal y con este indicador, anti-ideal partido de anti-ideal. La distancia de la anti-ideal partido de anti-ideal más ideal, se obtiene la relación. Por cierto, por cierto, esa idea de que sea, de que la distancia de anti-ideal sea mucho más importante que la distancia de anti-ideal, anti-ideal, es muy, muy coherente con la idea de Kahneman y toda la teoría perspectiva. Yo no sé si... ¿No habéis leído lo que es el artista de espacio? Pues leído, ojo. De verdad es muy bueno, es un libro, como he dicho, pensar rápido es el artista de Kahneman. A ver, ¿qué ocurre? Si yo, por ejemplo, salgo... El ejemplo este que ponía él creo que era ese. Si yo salgo a la calle y encuentro un billete de 100 euros, yo me alegro. Si yo salgo a la calle y pierdo 100 euros míos, yo me enfado. ¿Qué hago más? ¿Alegrarme o enfadarme? Te enfadas más con lo que has querido tuyo que la alegría que te da encontrar una cosa que te esperabas, ¿no? Pues esa idea de que es mucho peor anti-ideal que ideal, es un poco la que se me queda también aquí, ¿vale? Es muy acorde. De hecho, hay estimaciones que no las hace el asistente Robert Saller, que es un psicólogo que también tiene que ver en la economía. Además lo tuvo y Saller también lo tuvo. Y es que la diferencia de sensación está alrededor del fósforo a 5% de diferencia de... Hace una vez, pues, se llama la S asimétrica. Bien. Bueno, pues, esta es la versión matemática de lo que hay que decir. Matriz, normalizo, pondero, ideal anti-ideal, calculo distancias y elijo. ¿Vale? ¿Estáis? Bien. Es el metodontoxis. Tiene maravilloso, lo ordeno, con ese raspo y le repito. ¿Qué ventaja tiene el metodontoxis? Pues la mayor ventaja, que es muy fácil. Es muy especial, no es muy fácil. Y que hay poco que entender matemáticamente. O sea, yo disto de lo malo y me acerpo a lo bueno. Bueno, no es esto la que se va a decir, pero, 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 pero del fondo es, eh, eso debe tener cualquiera, quizá un gestor en empresa o en cualquier, en cualquier medio de estos. Bueno, no hay ninguna dificultad en entenderlo. Bueno, ¿qué pedas tiene? Pues tiene varias. La primera. Al principio, cuando se hizo, pensaban que todo tenía que estar expresado de forma numérica. No varía cuando decir bastante, regular poco o mucho. Tenía que ser de forma numérica. Luego, el resultado es muy sensible a la selección de pesos. Elegir unos pesos u otros hace que, que elijas una alternativa u otra. Luego, el ideal y el ideal pueden ser subjetivos y puede influir en los resultados finales. Quiero decir, es cierto que el método que dice es que yo pongo el ideal de lo mejor que sale y de lo peor que sale. Pero puede que si tú vas a la empresa, te digan, no, mi ideal es este, mi ideal es este. Ya no sé mi ideal, pero yo le digo cuál es mi ideal. Y es lo habitual. Bien. Y luego, también hay problemas con la reacción de datos. Por ejemplo, imaginaos que yo tengo siete alternativas. ¿Vale? Y tenía un ideal y una antidea. ¿Qué ocurre si yo añado una alternativa? Que me pecan de todo. Entonces, se os ocurre, se os llama la red diversa. ¿Se os ocurre cómo hacerlo para que lo cambie? Pues una manera fácil de hacerlo, esa no es, pero es una manera fácil, es pongo una alternativa que sea todo humus. Y toda la alternativa que sea todo cero. Seguro que esa le hace que todo cero que venga no sea mejor que ella. Pero fijaos que en el fondo estoy forzando a qué es el ideal, qué es la antideal. Pues decía que se podría poner un ideal o un ideal ya prefijado. Vamos a revisar ligeramente condiciones que exigen el dedo. Exige monotonía, es decir, los criterios que aparecen tienen que ser, lo bueno tiene que ser, o que sea muy alto o que sea muy bajo, es decir, maximizar o minimizar. O sea, no puede encontrarse el bueno en un punto medio. Eso es grave, hay muchos problemas de libertad. Lo segundo es, cuidado con la normalización, que permite muchos, muchos trucos. Tercero, ¿qué distancia utilizo? Line 1 propusieron la distancia euclínea, pero se han utilizado tras muchísimas distancias. Y los resultados son exactamente los mismos. Y por último, que es la que hubieron las víctimas, es qué ocurre con los pesos. Poner los pesos es mucho poder. Imaginaos que alguien quiere ir a una plaza en una universidad y sabe que ha hecho un curso de mandarín en Pekín. Yo digo, al que tenga un curso de mandarín le doy un 0,9 de peso y el resto, pues estoy dando el plazo a él. Es decir, pues, eso jamás ha pasado en la historia, pero por si acaso. A ver, ahí os pongo unas cuantas normalizaciones para que veáis que hay muchísimas. Unas que sí que se basan en dispersión y otras que no. Por ejemplo, la que utilizaba, no igual, es esta, que es la norma del vector. Otras dividir sencillamente por el máximo de toda la columna. Otras dividir por la suma. Luego hay otras que son, esta es muy habitual, que es el dato menos el más pequeño de los de la columna, partido máximo del mínimo, y luego otras cuantas más. No entiendo de eso, ¿vale? Pero sí que os pongo un ejemplo que sería este. Esto, imaginaos que tengo una empresa, es un poco, el ejemplo es un poco de ahí, pero es para la empresa. Tengo una empresa que evalúa tres características de diez empleados para ofrecer más que ocho. Según aparece en la tabla. Teniendo en cuenta las preferencias de la empresa, cuál debería ser la decisión. A ver, la empresa mide tres cosas concretas, pero no sé si no se hace. Una es la presión arterial de la persona. Imaginaos que está trabajando en un puesto de urgencias en un hospital. Hay una parte de hospitales que se llaman urgencias localizadas, que esta persona está en su casa, pero tiene que aparecer en cuanto a un lado, ¿vale? Entonces, esa persona que me haces unidad de eso no va a ser buena. Luego, las habilidades sociales. ¿Vale? No es bonito, si por lo menos por la secuestra que he dicho, que alguien diga que hubiera esa buena. Es casi mejor que diga que sea más bien, ¿vale? Y, por último, si va a tener esas guardias localizadas, pues, a la distancia de vivir. De hospital, por ejemplo, que estoy en el momento en que hay que acudir. Bien, pues... Voy para atrás. ¿Qué? Está claro que si yo quiero hacer esto con autopsis que os he contado, no tengo mal. Porque está... La distancia, pues, cuanto menos me hago. Bueno, las habilidades sociales, cuantas más mejor. Bueno, no sé, pero va, aceptamos cuantas más mejor. Pero la personalidad, desde luego, no es una que tenga muchísima, me queda muy poca. Entonces, si, por ejemplo, acudimos a esto, que es la Asociación Americana del Corazón, te clasifica la hipertensión, es la hipertensión normal de 80 a 120, menor de 80 tienes hipotensión, y así, cuando llegas al rojo, mal. Y, si quieres, no lo contrastes. A ver, entonces, ¿podría utilizar autopsis con estos datos? En principio, no. Autopsis tendría que ser un modo donde aquí no me uso esto. Salvo que normalice bien. Si normalizo adecuadamente, sí podría. Porque, por ejemplo, ¿qué ocurre si yo hago esto? Para mí, las habilidades sociales, cuantas más mejor. O sea, simplemente voy a la que me dé el dato y sustituyo. Y lo que me dé aquí es el verbo. Aquí lo mismo, en la distancia. He perdonado a alguien que viva a 3 kilómetros, hasta 3 kilómetros del hospital. Diciendo que puede ir incluso en pesijeta. Pero podría ser así, directamente, para abajo. O sea, que lo he hecho para que no estuese todo una rectita. Pero, desde luego, la presión arterial, no. La presión arterial, que es, por aquí, tiene poco valor. O sea, los quiero poco. Los que están entre 80 y 120, que son los que me dice aquí, son perfectos. Tienen 1, que es el máximo que va a meter. Y luego va bajando y, de repente, baja mal. ¿Vale? Eso es un poco para que veáis que, si hay una normalización adecuada, el tóxido podría aplicarse incluso con criterios que no sean muy útiles. ¿Vale? Bueno, pues sí. Nos quedaríamos con el 3. Que, por cierto, con el ejemplo que he puesto, no habría que pensar mucho. Porque era evidente, que era casi perfecto, es decir, lo daba. Sin haberse mal, también volvíamos a tener el tiempo. Pero, bueno, nos quedamos con el 3. ¿Vale? Creo que sí está clara la idea. O sea, cuidado. Cuidado porque el trabajar con poquita fácil o trabajar con ese tipo de normalizaciones, aunque no lo parezca, conceptualmente, está cambiando muchas cosas. Por ejemplo, la ordenación de los números reales, de los números naturales incluso, no tiene nada que ver con la ordenación luego de las cosas. Por ejemplo, 160 es menor que 80 en este tipo de razonamiento. Bueno, pues eso. Paso siguiente. Este, lo voy a pasar rapidito. ¿Qué es? Podría trabajar igual que los datos, porque he dicho otra opción era, ¿qué pasa con los datos? Podría trabajar exactamente igual si los datos, en lugar de ser un número concreto, pues un intervalo. Hay un señor, cuyo nombre es fácil, que se llama Yajan Salud, que publicó un trabajo muy interesante para hacerlo con datos intervalales. Y consiste, es todo lo mismo, solo que se normaliza. Se normaliza, se normaliza de otra forma, de manera que todo el intervalo lo convierte en un número también y medio distante de igual manera. Bueno, lo que explica son los gráficamente, y luego el ejemplo es el permiso que ha escrito, pero no tiene más criterio. O sea, es que no tiene práctica. A ver, en realidad ahora para mí, los puntos, el lugar de puntos son esos rectángulos. ¿Vale? Son rectángulos porque he dicho, para cada criterio es un intervalo. Porque en este caso que tengo dos, sería un rectángulo. Bien, y ahora normalizo, como una vez normalizo, tengo un ideal, un antideal. ¿Cómo se calcula el ideal y el ideal? Pues de todos los intervalos y de todos los números que te aparezca, el mejor. Y de todos los intervalos, todos los números que te aparezca, el peor. ¿Vale? No hay que... El ideal y el antideal no son intervalos, son números, son lo mejor que te aparezca y lo mejor que te aparezca. Entonces, hago lo mismo y mido. Pero, ¿cómo mido a las distancias? La amplia y la emoción. Las distancias las mido. Me voy al caso más desfavorable de cada alternativa. Alternativa ideal, que no quiero tocar. De la alternativa ideal a A5, por ejemplo, lo más lejano que tengo, ¿qué es? Imaginaos que es este, que sigue este. Pues voy hasta ahí. No me quedo con un punto intermedio del rectángulo, sino que voy a lo peor que tenga la alternativa. Y hago lo mismo con todas. Y con la ideal, lo mismo. Me quedo con lo peor de todas. Es pesimista este modelo. Y se calcula ya. Una vez se tiene con las distancias, es por igual. Se calcula y se obtiene. Bueno. Y lo tenéis escrito en versión matemática. A mí me preocupaba muchísimo más que estos temas que nos he palpado el tema de los pesos. Los pesos sí que permiten un manejo un poco corticero de la rotación alternativa. Entonces, aquí hay un trabajo del año 80, que es de los franceses, y el método que utilizaba era este de aquí, es el método de utilidades aditivas, es un método, un aditivo para lo que se usaba, es aditivo, pero en los años 80 sí se usaba. Y entonces, aparece un ejemplo que era del salón del automóvil de París, creo que fue, sí, del año 80, aparecen esos coches. Algunos de los que estaban aquí nos hablamos perfectamente de esos coches, que era el Peugeot 505, el Opel Record, el Citroën Visa, el Golf, que aún sigue estando, el Citroën CX, un Mercedes. Entonces, bueno, aparece ahí, es eso, ¿bien? Y medían, medían, o sea, tomando unos datos de ellos, era la velocidad máxima, el consumo, los caballos, el espacio, y el precio en francos. En este salón del automóvil les dieron un premio a uno de los coches. Creo que sí, se lo dieron. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Tal vez que era preguntar esto, quería decir, pero yo sé que alguno se debe acordar del Citroën ZS, tú no, porque tú no lo viste, pero no lo viste, pero como si no lo hubiera visto. Pero el Citroën ZS fue muy famoso porque tuvo un premio del salón del móvil, y tuvo muchos, muchos, muchos. Bueno, pues ese coche tuvo un premio, y la pregunta es, estos señores obtenían, yo no sé si junto participaron del premio o no, pero lo cierto es que con la votación que ellos obtenían, la novedad. Más tarde, y ahora también de proceder al círculo, K.O., el mismo de año 2018, hace una revisión del método este del Citroën ZS, hace una revisión, pero con autopsis. Dice, ¿qué pasaría si hicieramos autopsis? Y obtiene la misma, lo mismo que habían obtenido los anteriores, pero, ojo, aquí viene lo que a mí me da el mundo. Bueno, eso es lo que obtuvo autopsis, y aquí ven los pesos que tengo que poner. A la primera, un 0, o sea, el 63% del peso a la primera, las características, el 32% a la última, y solo el 1% a la restante. Eso suena a qué hora del premio concreta, ¿vale? Bueno, pues, claro, si yo reparto el 96% entre dos características, ya lo que es un poco difícil, ¿no? Hay muchos trabajos hechos de militerio que dicen que nunca y nada puede tener más de un 30% del peso. Entonces, ya no es muy difícil, ya es lo menos. A ver, bueno, entonces, la pregunta es, ¿qué podríamos hacer para evitar ese tipo de situaciones? Pues, bueno, de ahí viene lo que pusiera antes, oye, trabajando con gente de Olleno y con gente de Valencia, pensamos lo siguiente, vamos a pensar, quedamos un poco como hemos hecho el autopsis. Lo he puesto, pues, si se lo ha olvidado, aquí está la operación del autopsis. Voy a hacer lo mismo, pero ahora vale una diferencia. En lugar de poner los pesos que ponía, yo considero los pesos como variables. Yo considero que los pesos están en un simple, ¿vale? Que la suma es 1. De los pesos, pero eso va a ganar. Y una vez tengo los pesos, la pregunta es, ¿puedo decir igual un ideal que un ideal? Claro. Si yo tengo el máximo de la valoración, por mucho que no confíquen todos por la misma variable, el máximo va a ser ese, ¿vale? Y el mínimo va a ser que sea, luego puedo hacer todo el método igual, solo que ahora quedaría todo con variantes, ¿vale? Puedo decir un distancia, pero puedo hacer todo igual. Pero, ¿qué ocurre? Puedo decir que cuando llego a calcular el R subí, ¿qué pasa con la función? ¿Y qué hago con esa función? Pues, ese R subí de la distancia al ideal partido ideal o anti-ideal, que es una función de los pesos, lo que hago es exactamente lo que hacían cada un y un con el de R. Voy a coger la peor situación que podría tener con ese estimador cada alternativa y la mejor que podría hacer cada uno de ellas. Me va a dar un intervalo, ¿vale? Bueno, pues, eso es lo que hacemos. Consideramos esta, cinco alternativas, dos criterios, y lo que digo es que, es una barbaridad, pero lo hacemos a lo bestia, ninguno de ellos puede pasar del 70% y ninguno puede ser menos del 10%. Bueno, pues, tenemos, esos son los datos, lo que decía, fijaos que pase lo que pase, este es el ideal y este es el anti-ideal. Aunque multiplique por lo que multiplique, lo resuelvo y me caería esto. Me caería para cada alternativa, esto de aquí. Pregunto, ¿qué tal si ordenase, por ejemplo, por el punto medio entre los intervalos? Por ejemplo, pues, que le da una ordenación que no depende del peso que ponga exactamente, sino que de todo lo que podría variar esos pesos. Si hiciésemos, es que no sé si lo he hecho, no tengo dibujo, pero está en el artículo. Si mirásemos lo que pasa con los coches, ese coche, el 104, el Citroën ZS, estaba, claro, estaba dentro del intervalo que correspondía, pero estaba aquí, pegadito al máximo que podía sacar. Mientras que el resto estaba por ahí abajo. Y dices, mmm, algo no va bien de aquí. ¿Vale? Este está muy privilegiado respecto del resto que están muy poco privilegiados. Claro, José Luis pone cara de todo, no me extraña. Pero bueno, esta es la versión, la versión matemática de lo que acabo de decir en palabra, ¿vale? Es lo mismo, pero os cito. ¿Vale? ¿Qué pega tiene esto? Una pega inicial y ese. Claro, si yo, imaginaos que me quedo con los puntos medios de esos intervalos. ¿Y qué peso has aplicado ahí? En realidad no hay un peso que haya aplicado. A los que tienen que dar explicaciones a las empresas, sí les preguntan qué peso me has dado. Entonces, no lo van a cumplir entre 10% y 70%. Entonces, casi un poco a petición del público, tuvimos que decidir con el don. Es cierto que no tienes unos pesos, pero vamos, nos puedes ajustar, más o menos. Entonces, lo que hicimos fue, no es ninguna brillantez de idea, pero es la siguiente. Por cierto, eso está un artículo que está a punto de, o sea, ya está online. Y es, yo tengo lo mínimo, tengo lo máximo y a partir de ahí yo me quedo con los valores, por ejemplo, intermedios. Entonces, la idea es, aproximadamente, ponemos cuadrados o como tú quieras, a unos pesos que me diesen ese resultado. Y eso es lo que hicimos, ¿vale? Lo que hacemos es esto de aquí. Tienes una matriz, otra matriz y vas a aquella función que era de raíz, depende del doble. Y lo que haces es que te garantías el toxis y le dices, con los cuadrados que se vaya lo mínimo posible. Y le salen unos pesos. Estos pesos, pues, hemos llamado pesos decisionales, porque son un poco los que te han hecho llevar, los que te han hecho tomar la decisión, ¿vale? Y esto sí que satisfiza a los gestores porque podían darles bien. Bien. Hay más cosas que se han hecho, bueno, es otro ejemplo, pero no voy a entrar en él. Es para que veáis que funciona con problemas, va bastante bien, son bastante fieles. Pero hay una idea que le gustaría que nos perdiésemos y es esa que he dicho del coche que se iba a buscar arriba, ¿vale? A ver, imaginaos que yo tengo esa situación de ahí, ¿vale? Está claro que mientras esta está más o menos, por la mitad, esta se va un poco para arriba. ¿Lo veis? Que está un poco más cerca del valor máximo que podía tener y las otras no están para dentro. Entonces la pregunta es, ¿y eso no me está dando la información que yo debería utilizar? Bueno, pues, también repito que la idea contada así no es muy brillante, pero realmente es la idea, o sea, cómo sale. Y es esta. Yo tengo que cada uno, cada, cualquier valor que coja de aquí va a estar según ese intervalo, ¿vale? Pues eso quiere decir que yo puedo escribir R subí como una combinación convexa. Y lo que hago es, ya, un coeficiente de intervención a despejarla aquí. A ver, vamos, te he hecho un signo exterior, ¿vale? Me despejo alfa y me da el coeficiente de intervención. Bien. Y luego, aquí viene la parte importante, ¿eh? De verdad. Y es dar el número. Es decir, ¿cuándo considero que me pasa? Pues, por ejemplo, hemos hecho una división en cinco trozos. Si está muy cerca del mío, está perjudicada. Si es la alternativa, ligeramente perjudicada, se hacen cinco trocitos. Bien. ¿Vale? Bueno, pues, vamos a hacer ahora un ejemplo. Quería contaros que llegáramos al ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de esto, de todo lo que acabo de deciros, pero con una cosa que en las universidades nos gusta mucho, que son los rankings de universidades, ¿vale? Que es, hemos fijado el ranking de universidades iberoamericanas. En estimado, teníamos la sospecha de que, vamos, ¿qué? ¿Qué gran sospecha tenemos? Que las universidades iberoamericanas estaban peor valoradas que las universidades anglo-americanas, de que hablaban inglés o que hablaban francés incluso. ¿Vale? Entonces, bueno, sale que sí, pero bueno, en el caso no quiero, no quiero ir más de un spoiler, ¿vale? Entonces, la información que hemos utilizado es del 2018 al 2022 del ranking estimado de universidades. ¿Vale? ¿Por qué ranking estimado? Pues, nos gustaba porque era un ranking bastante complicado de conseguir datos. Si queríamos ver de verdad lo que se encontraría alguien y no, de forma, solo de la universidad, pasé de unos datos, pues, de ser bastante más sencillo. Lo mismo, hemos hecho con los datos que de verdad puede sacar cualquiera que hay que intentarlo. Incluso otros. Hay 22 países con universidades iberoamericanas y hemos puesto como condición que, en realidad es como casi todo esto, pero para que fuera algo más pequeño, pusimos como condición que en 5 años tuviese al menos en toda la institución 5.000 trabajos de investigación publicados. No hace falta que salgan los trabajos de investigación, que salgan los trabajos de investigación, ¿vale? Bien. No os penséis que ya quedan tantas. Hay universidades que presentaban, por ejemplo, 7 JCRs en 5 años. ¿Veis? Universidades privadas normalmente. Y, entonces, con esto ya nos hemos quedado con 100 instituciones. Solo 100 instituciones verificadas en condición. ¿Por qué he dicho eso? Para contar con las más cortes. Si no sería un rollo, hacer lo mismo, pero... Esto es lo que aparece de verdad en la página. Y estos son los criterios en los que se han valorado, ¿vale? No aparece una cifra global. Con ellos no te dan una cifra global, te quedan mal al lado. Y no sabes muy bien. Queda un poco caja negra. Y hay dos criterios que no se saben cómo se utilizan. Son los últimos. Son estos. Estos son los inputs que utilizan. Son 18 los criterios, perdón. Estos dos, lo de poner los pesos, ahora lo contigo. No hay los pesos. Solamente mirando los nombres de las cosas que utilizan, que son el impacto, la excelencia, la producción, la organización propia, las listas propias, la colaboración internacional, las publicaciones de alta calidad, la excelencia, el liderazgo, el acceso abierto, el grupo de talento científico. Lo digo porque... Bien. Entonces, a estas dos, como no se sabe lo que hacían, y no entramos en algo que no pedíamos, directamente no los consideramos. Y dijimos, ¿somos capaces de poner los pesos con topsis normal, no topsis normal, topsis normal, de manera que salga la ordenación de ellos prácticamente? Porque así, si queremos las cifras, con quien compararnos, si no, no tenemos que compararnos. Lo cierto es que, poniendo esos pesos, que además son nacionales, nos sale esta ordenación con topsis, que es, claro, si hay más de 1 al 100, sale prácticamente, sale muy, muy bien. Y, de hecho, el coeficiente de valoración es 0,9 de 8,7. Teníamos prácticamente la cosa, teníamos prácticamente la votación de ellos. O sea, eso quiere decir que a esos dos últimos, os daba un poco importancia que está aquí con cero, pero perfecto. No salen que a... ¿Vale? Bien. Pero, vamos a continuar. A ver, bien. O sea, que para nosotros, la ordenación, digamos, de verdad, va a ser esta, pues es prácticamente la de ellos, pero la diferencia es que ahora sí que tenemos número y. ¿Vale? Bien. Bueno, pues, vamos a considerar el W2OPSIS, vamos a cerrar el W2OPSIS y vamos a probar si la universidad ha sido favorecida, favorecida y con el destino. Bien, pues, ¿qué peso vamos a dar? Que ninguno tenga menos de un 1% y que ninguno tenga más del doble de peso que hemos puesto o 0,2, es decir, el mínimo en 3 ajustes, ¿vale? Para que ninguno tenga más de 20 o 100, si no lo mejor dirige. Bueno, pues hacemos el dibujo, nos alunamos así, que dice, ahí sí que sabe lo que dice, pero aún así, sí que se da des cuenta que, por ejemplo, ésta se acerca peligrosamente a los furiosos que es lo mínimo que puede sacar, ¿no? Y ésta, sin embargo, está muy contenta haciendo arriba. Por cierto, esa 1, es decir, el nombre de la universidad, si alguien trabajara con modelos DEA, con modelos, el que sea, esa 1 la habríamos quitado, porque es un almayer clarísimamente y ese no debería estar estropeando la costa, porque está clarísimo que está estropeando, pero no queríamos tampoco forzar más porque habríamos dicho vamos a usar el dato está a poco costal y eso me parece que no con un plan, pero vale. Entonces, bueno, pues, el coeficiente de correlación entre lo que saldría con el punto medio de ésta y la de y la de estimado es 0,87, es decir, que quedamos con el punto medio no es tan parecida ya a lo que ellos suceden, ¿vale? Mal, mal indicado que se esté. O sea, que quedarte con la mitad no podrías algo pasar aquí. Bueno, pues, aquí están los nombres, la más, la más buena con diferencia que ha hecho a Pablo, la que marca todo, pero es que fijaos que el alfa que da es que obtiene 0,913. Está favorecidísimo esa universidad entre otras. Yo sé que tenéis un morbo, la de María que aparece por aquí está, es neutral, la de María que no la presentaron casi nada. La de la de Miguel Hernández creo que está en 82 y creo que se había ligeramente perjudicado. es que no me cabía más perjudicada, ¿vale? Pero sale, sale ligeramente una fruta, ¿vale? O sea, ¿qué ocurre? Que fijaos que, sí, miramos las universidades iberoamericanas, perjudicadas, 45, ligeramente perjudicadas, 37, neutrales, 6, ligeramente favorecidas, 7, y favorecidas, 5. Claramente, esto, bueno, esto lo hicimos repitiendo con todas las universidades, entonces, entonces, si no se pasan de forma homogénea, pues, iban fastidiados bastante a la siberoamericana, ¿vale? Sí que están totalmente perjudicadas. Estos son, ah, los pesos decisionales que podríamos obtener son estos, para los puntos medios, pero ya digo, ellos han exactamente la igualdad de nación porque, claro, al poner esos decisionales no van a salir ninguna perjudicada, porque se me quedaron los puntos medios, salen todas igual, salen todas neutrales, entonces, claro, evidentemente, después de ser la forma que habéis visto, no vamos a decir que si todo fuera neutral quedaría la igualdad de nación porque, evidentemente, no queda la igualdad. Bueno, y, como conclusión, no sé cómo se debe muy bien decir, pero sería que se puede evitar casi todas las hipótesis, se puede relajar las hipótesis del tóxico, porque no hace falta la monotonía, se puede valorar de forma lingüística, cuidar con la normalización que se puede también cambiar, los pesos, es un poco lo que he contado, y que hay que intentar en la medida de lo posible que las decisiones no dependan tanto de ninguno de los aspectos que participan en el algoritmo. Todo esto está en los artículos, está hecho en R, lo digo porque está todo en abierto y por eso se hace para las hipótesis. Y aquí tenéis la bibliografía de FASI y adolescencia de eficiencia, son estos de aquí, y este es el artículo que decía antes. Y esta es la bibliografía de optimización política. ¿Vale? Yo creo que si queréis podéis preguntar, no sé qué parás que os quedara yo. Pues una horita, está bien, está bien, ya me quedo. ¿Tenéis algo? ¿Tenéis algo, no? ¿En casa sale si tiene algo? Pues os digo, hicimos solo un dibujo más y lo verbo. sería, hicimos una prueba con el con el índice de progreso social de las regiones de Europa. Esto es un índice muy famoso en el que participan unas cuantas personalidades, entre ellos Fabio Estrebo y Nobel, y marcan la eso, pues el progreso social de las regiones. Bien. Lo hicimos también por un momento de dosis. Esta es la distribución por valores de ellos, y esa es la muestra. Si uno ve este dibujo y ve ese dibujo, ya parece que, desde luego, aquí hay cierto sesgo a poner, vamos a decir, que podemos hacer el número y podemos tener valores altos. Entonces, aquí hay como cierto sesgo a dar valores más bien altos y allí se distribuye bastante en el partido normal. Pues, sí, pero no tanto, que siempre me ha quedado aquí. ¿Vale? Bien. Luego está desplazado. Exacto. Sí, es una normal desplazada, pero está... ¿Vale? Bien. Entonces, se confeccionó ese mapa y se vio que, bueno, este es el de ellos, este es el nuestro. A mí lo que más me llama la atención, no quiero decir nombre porque se está grabando, pero lo que más me llama la atención es estos verdes de aquí que hay unos verdes mucho más intensos y que los investigadores sean ahí. Es decir, no, 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 Entonces, entonces, no hay verdes menos intensos que a ellos, pero, bueno, puede ser, no quiero yo pensar. bien, lo dicho, que curiosamente, cuando uno intenta ordenar alternativas, en el fondo, lo digo, esto sí que lo digo para los jóvenes, no os penséis que uno suele parar cuando está haciendo análisis de eficiencia o dos que, muchas veces hay que usar de todo un poco para que ellos se entiendan. claro, si suele dar a cuatro personas no es muy grave. Cuando suele dar las regiones de Europa, pues, al sí, porque fruta que les suele tener la definición. Entonces, no es tan sencillo, a pesar de que igual, porque suele usar. lo dicho, cualquier cosa, una pregunta, los mayores, ¿también? No, yo se me requería en salud griegos, vamos, 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 No, una cosa sí que, cuando uno tiene que ordenar en función de ciertos criterios, sí que hay muchas veces que los criterios son más importantes que otros. Entonces, tenéis, cuando habéis puesto el moderno, en todos los pesos, ponéis, que no sea menor del 10% ni mayor que tal, o lo que sea. Tenéis también la adaptación a que cada peso, supongo, esté dentro de unos límites distintos, porque, pues, cuando estaba en ordenando lo de las universidades, pues, supongo que no tiene la misma importancia, no sé, los pedidos publicados y tal, que una cosa que sea, pues, el acceso a la, no sé, digo yo que en distintas situaciones, o en empresa, cuando estaban decidiendo cómo ordenar cosas, o el ejemplillo que han puesto del ficticio de los médicos que tenían que estar de cuadria y tal, pues, igual, el factor determinante es la distancia y aunque me gustaría que fuera muy agradable con el paciente, prefiero que llegue antes a que sea muy educado y tarde tres horas o lo que sea. entonces, que en los pesos no siempre en los problemas de decisión todos los criterios son igualmente válidos, sino que siempre te entiendas algunos que tienen una importancia más importante, entonces, aquí también supongo que a la hora de establecer el modelo sería cada uno que subir tendría sus condiciones. Sí, de hecho, de hecho, que parecía que todos eran iguales porque, claro, muchos son iguales, pero cuidado, porque en el caso de las universidades no son iguales, o sea, dos veces suben un hombre, subir, entonces, ya te partías de, el que tenía puede llegar hasta el doble de lo que tuviera, entonces, pero sí, pero en general como sea, por ejemplo, nosotros trabajamos con modelos de inversión totalmente responsables, de subidas, toda la parte de seguridad social, hay subidas, por ejemplo, el 50% de tus pesos, hasta ahí, y a la parte de rentabilidad y de riesgo le da el 150%. Esas de 13 y la mitad es como sea, 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 ¿para qué ir? Porque si no, tendrías más insultivo. De todas las maneras, no te quieras asustar, pero lo que tú has supuesto, de que lo más importante sería el número de fondación de la vida, puede que igual no vaya a poner los tíos. ¿Vale? Pues eso. ¿Cuál es la cosa más? Yo, bueno, no es una pregunta como tal, es, bueno, primero no la buena, me parece muy interesante, simplemente la percepción de que no había visto nunca el hecho de tener una una selección de alternativas y una ordenación y usar números como tal, números, no, es una especie de pareto de dominancia, pero el número que nunca lo había visto, entonces y el tema del DEA para el mínimo o máximo, la verdad que es... No, en el fondo, fíjate que lo que os he contado es un poco más que el tema, o sea, cómo funcionó mi cabeza para llegar a este tema, quiero decir, es lo que os he contado, quiero decir, porque realmente cuando, de hecho, si sé que este señor está vivo es porque me escribió, me escribió y me dijo que, del primer artículo que salió de Top Series, me escribió, en el fondo no decía eso, el hombre era educadísimo pero casi decía ¿cómo no se nos ocurrió a nosotros hacer esto? Porque, claro, ellos habían hecho los derechos de la ciencia y lo habían trabajado en el fondo, entonces, de cómo no se nos ocurrió que es que había una relación, entonces, lo único que me dicen de una buena, al hecho, es que me di cuenta de que lo que no hice, que debería haberlo hecho, entonces, sí, pero que, es un poco lo que digo, que a veces, por mucho que estemos en temas de investigación o lo que sea, somos demasiado parcelarios, somos muy alcancelicistas, pensamos que nuestra especialización es la única que vale y no, hay que mirar mucho más, muchísimo más. De hecho, en temas de ordenación, no le he dicho, perdón, me he dejado mucho el tema, pero, pero como saben, somos mayores, yo empecé con temas de análisis de fidencia para la Liga de Fútbol Profesional, que era lo que estaba haciendo, entonces, es decir, que ahí sí que había que ordenar y la torre muy recisa, aunque no lo más en mi caso, como decían los gestores de los clubes, pero, ya que pasa no es por lo que es eso. Bueno, pues, muchas gracias, mi gente, a los que os he visto, me ha gustado de tu presentación en este día, en eso, el que hayas mostrado a los que os he visto, a los que os he visto, y gente que va a investigar, cómo se perceña una idea para llegar a un artículo, cómo se va mezclando distintas cosas, y en particular, como os he dicho al principio, mi gente que sabe que hay muchísimas cosas, muy variadas, entonces, tener todo eso en la cabeza te puede permitir mezclar y ser multidisciplinar en una sola persona, no hace falta mucha gente de muchos grupos. Pues nada, muchísimas gracias por su presentación. Gracias. 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 Gracias.